Sé lo que estás pensando y la respuesta es no. No estás mirando el mismo video de ayer. Nuevamente se ha actualizado el T-Rex Miner. Me están trolleando de una manera épica el equipo de desarrollo. Y bueno, hoy salió la versión estable y la quiero compartir contigo. Este video llega gracias al apoyo de CoinEx, intercambio de criptomonedas que ofrece sus servicios en más de 200 países, incluida toda Latinoamérica. Como podrás ver, crear una cuenta en su plataforma es tan fácil como introducir tu correo electrónico y elegir tu contraseña. Pero hay algo muy importante. Por tiempo limitado, ingresando el código de invitación que estás viendo en pantalla, obtendrás un 25% de reembolso en todas las comisiones de transacción. Inmediatamente podrás comprar, depositar y comerciar con más de 500 criptoactivos y todo esto sin necesidad de KYC. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, para comenzar, ya tengo instalada la última versión del T-Rex Miner, la 0.25.15, estable. Y como ven, tengo el desbloqueo del LHR 81.6% en mis poderosísimas RTX 3060. Vamos a estar viendo, obviamente, cómo instalarla ahora en HiveOS. Entonces, probablemente, si estás mirando este video, no sé, dentro de 12 horas después que lo publico, ya lo vas a poder actualizar en lo que es la actualización de HiveOS, pero todavía no lo han lanzado. Siempre se tarda en un poquitito, unas 12 horas, en publicarlo. Pero igual, ya lo podemos instalar manualmente en nuestro HiveOS. Y, obviamente, los usuarios de Windows lo van a poder descargar y empezar a disfrutar inmediatamente. Dicho esto, vamos a lo que es su GitHub oficial. Te lo voy a estar dejando en la descripción del video, todos los enlaces, para que lo puedas descargar sin ningún inconveniente. Lo más importante, acá vienen las notas de la nueva versión. Y lo que ya veníamos mirando en las betas, bueno, ahora todo lo fusionaron en una sola versión y con todas las mejoras, ¿no? Tenemos que el LHR, las nuevas características se extienden a lo que sería el ETH con Alephion, en el minado dual, y en Ergo, en modo single, o sea, en simple, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poder tener en esos modos. También dice que, a veces, los valores de desbloqueo no son acertados del LHR. Por eso puede generarte en algún momento que el minero se reinicie o esté logrando lo que es el bloqueo. ¿Ves que a veces se empieza a configurar de nuevo el desbloqueo y te tarda unos minutitos sin estar minando? Bueno, ellos están conscientes de eso. Y, de todas maneras, podemos poner ahora con el comando guión guión LHR tune, nuestro valor que nosotros consideremos estable para el LHR, ¿no? Pondría ser el comando guión guión LHR tune, no sé, 80%, 79%, 81%. Donde tú veas que ha dado estabilidad, lo puedes poner a lo que es ese valor. Eso, entre las principales notas de lo que es la actualización. Tú ya lo puedes leer a profundidad. Obviamente, ahora ya vienen más comandos para el autotune del LHR. Puedes leerlo aquí e implementarlos en el minero. Yo, en lo personal, no lo estoy usando porque, así como viene, a mí me está dando resultados muy, pero muy buenos. Como estás viendo aquí, acaban de estar festejando aquí. No sé qué están celebrando y en México, pero están llevando fuegos artificiales. Dicho esto, a mí me está dando buen resultado lo que es el minero. Yo lo pongo, lo corro, más nada. No le muevo nada, no le toco. Y ahí, miren, lo están viendo. Mientras he grabado el video, nunca ha marcado que ha detectado bloqueo ni nada parecido, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a cómo instalarlo. Vamos a cerrar aquí esta ventana, vamos a darle en salir. Muy importante también que ustedes cuenten con lo que es la versión del driver correcto, ¿ok? Para lo que sería la versión de Windows, tienen que tener de la serie 512 en adelante y en Linux de la 510 en adelante. Vamos a verlo cómo se hace para instalar el driver en lo que es HiOS y cómo instalar esta versión en HiOS, ¿ok? Entonces, volvemos aquí a lo que es HiOS. Tenemos que ir nosotros a SelinaVox, como ustedes están viendo. Vamos a poner aquí user, luego el 1 y ya entramos a SelinaVox. Para actualizar lo que es el driver es muy fácil. Te dejo esta página que estás viendo aquí, ahora, aquí de un blog personal. Entras, vas leyendo todo con detención. Si algo me lo dio en el video, siempre los dejo escrito aquí. Lo más importante, esto que estás escrito aquí, lo vas a copiar hasta la palabra UPDATE. Lo vas a copiar, vienes aquí, clic derecho, pegar desde el navegador, clic derecho, pegar. Y luego que escribiste eso, vas a escribir un espacio, guión, guión y list. La palabra list, le vas a dar en aceptar y no se pegó, lo vamos a hacer de nuevo. Pegamos del navegador, por alguna razón no se quiso copiar, guión, guión, list. Quiero que me inviten a la fiesta, no sé que están festejando ahí. Bueno, ahí quedó pegado, muy bien. Una vez que hicimos eso, presionamos ENTER. Esto es para actualizar el driver nosotros. Yo tengo actualizada la versión que ellos recomiendan, la 510.60.02. Ves que me aparece en verde. Si tú no tienes esa versión y quieres que el T-Rex te funcione perfecto, simplemente aquí abajo vas a escribir 510.60.02. Presionas ENTER y va a comenzar a instalarse lo que es el driver. Tienes que esperar unos 15-20 minutos, no hagas absolutamente nada. En automático, voy a cerrar aquí esta ventanita. En automático va a dejar de minar lo que son los diferentes algoritmos. Y cuando tú veas aquí puedes ir actualizando. Y cuando tú veas que comenzó a minar, es que ya se instaló el driver. Así de simple, ahí es cuando es la batiseñal de que ya quedó todo perfecto. No apagues la compu, nada, obviamente el rig mejor dicho. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para poder actualizar ahora, antes de que salga la última versión del T-Rex Miner? Muy importante, venimos a lo que sería en la flysheet que nosotros tengamos, como estás viendo ahora. Lo más importante, que en la flysheet tú tengas lo que es la última versión del T-Rex Miner. Vamos aquí a editar lo que sería la flysheet, como estás viendo ahora. Lo más importante, como te decía, es que vengas, que esté minando ETH, tu wallet, lo que sea. Y que tengas el T-Rex Setup Miner Config y que tengas la última versión seleccionada, aquí. Entonces le vas a dar, obviamente yo ahora le voy a dar en Cancelar, porque está todo bien. Le damos en Cancelar y tú le darías en Update, en caso de no tener el T-Rex Miner. Si ya la tenías así con el último, no es necesario que le hagas más nada. Entonces tú agarras tu flysheet, la mandas to the moon, como yo la tengo ahora, que está minando. Y cuando te des cuenta que ya estás minando, vas a abrir aquí Connect vía Cell Inavox. Entonces simplemente vas a ir a conectarte nuevamente. Y una vez estando aquí, nuevamente vas a escribir user, damos Enter, la contraseña normalmente es el número 1. Y ahora sí, vamos a venir a la página que te dejé en la descripción. Y vas a copiar este comando que está escrito aquí. Lo copias como estoy haciendo ahora. Y volvemos a Cell Inavox. T-Rex, clic derecho, pegar del navegador, pegamos el comando acá arriba, le vamos a dar en Aceptar, presionamos Enter. Y se nos van a cerrar lo que son los mineros momentáneamente. Comienza la descarga, miren lo hizo, de volada. Y se instala lo que es el nuevo T-Rex. Esperamos unos segunditos y como estás viendo ahora ya dice Starting, que está iniciando nuevamente los mineros, el T-Rex y el Timbre de Miner. Y cuando ya aparece acá abajo que está pim, 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 ya podemos escribir Miner. Y vamos a ver que comenzó a minar el T-Rex y tenemos instalada la versión 0.25.15. Ahora simplemente es esperar, como siempre, a que empiece a hacer, ya se la saben ustedes, todo el tema de la configuración lo empieza a hacer en automático. Este, entre comillas, el tuneo para que ellos encuentren de forma automática el mejor rendimiento para nuestras GPUs cuando estamos haciendo la minería, obviamente, en el tema del LHR. Les recuerdo que todas las mejoras son para las gráficas con LHR. Sobre ese tema que muchos me preguntan a veces, este, cómo se logro el desbloqueo que normalmente aquí me va a dar en mis gráficas más del 80%. El desbloqueo del LHR, por lo que han recomendado, ustedes pueden leerse en las versiones anteriores, siempre vienen muchas cosas, este, importantes para tener en cuenta. Ahora, ustedes, lo más importante cuando estén trabajando en lo que es, este, con gráficas LHR, es el tema, lo que recomienda T-Rex Miner, en otros mineros puede ser diferente. En T-Rex Miner recomiendan que ustedes, lo que usaban de velocidad de memoria normalmente, yo en el caso de mis 30-60, lo usaba antes con 2.400 en las memorias, ellos recomiendan bajarlo un poco. Últimamente dieron esa recomendación. En los valores del core, ustedes van jugando 50 más o 50 menos, pero siempre es mejor tener el núcleo bloqueado con valores de 1000. Ok, si acá pones valores negativos, por ejemplo, menos 350, no estás bloqueando el núcleo. Eso te lo estoy dejando bastante en claro. Puedes mirarte algún otro video que yo he dejado aquí del T-Rex Miner, donde lo explico a profundidad. Pero a grandes rasgos, el núcleo tiene que ir bloqueado. Lo más principal que tú le juegues valores 50 más, 50 menos. Y luego, lo que son las memorias, le bajes un poco a lo que uses normalmente. Esos valores tú puedes empezar a jugar cada vez que lo vayas cambiando. Reinicia el minero y vas a ver que te va a ir dando valores diferentes de lo que sería el desbloqueo del LHR. Miren, me acaba de desbloquear y tengo 81.5 en cada gráfica. Ya miren, ya hizo la calibración finalizada. Eso, como vieron, tardó mientras yo les explicaba todo eso de cómo hacer el overclock. Y va a empezar, obviamente, a buscar los mejores resultados. Eso es lo que a mí me está dando buen resultado. Cómo obtengo este rendimiento. Entonces, vayan jugando con los valores a veces. También entiendan que las gráficas son todas diferentes. Yo tengo aquí lo que son 30, 60. Obviamente, va a variar si tu gráfica es GDDR6, GDDR6X. Muy importante eso también. Por eso los valores pueden entre que una gráfica y otra cambien. Dicho esto, los usuarios que sean de Windows simplemente vienen aquí. Si eres usuario de Windows, vas a descargar la versión de Windows.zip. Y el archivo ejecutable que tenías anteriormente, una vez que lo descargas, en la nueva carpeta que descomprimes, lo pones ahí adentro, lo ejecutas y listo. De todas maneras, en esta página, te dejo al final. Si no sabes utilizar T-Rex Miner a profundidad, todos los comandos. ¿Ok? Todos los comandos. Dejarlo de manera automática. Que se inicie todo. Bueno, esto te lo dejo aquí. Clica aquí. Te manda otro video de mi canal. Donde vas a aprender a configurarlo a profundidad. Y obviamente, para descargarlo, clica ahí. Y te manda el GitHub o lo googleas. Eso, como tú gustes. Para mí, este, es igual. Pero bueno, finalizo con el video de la troleada que me acaba de hacer este T-Rex Miner. Todos los días saca una nueva versión. Bueno, pero por otro lado hay que estar contento, ¿no? Por un lado puedo decir, bueno, me están troleando. Bien. Pero siempre de lo bueno se aprende, ¿no? Y, o de lo malo también se aprende. Y en este caso, bueno, si todos los días están sacando una nueva versión, es porque le están echando bastante ganas. Me han preguntado algunos en los comentarios qué está pasando con LOL Miner. Lo que les puedo decir de momento es que se traen una muy buena actualización, ¿ok? Para todos ustedes. Eso es lo que me han comentado por ahí. Me lo comentó un pajarito. Entonces, estén al pendiente. Porque también se viene algo bueno, algo bastante bueno por el lado de LOL Miner. Ahora sí, para finalizar lo que es el video, como siempre. Si te gustó el mismo, si la info ha sido de tu agrado, no olvides ayudarme con tu like. Es muy importante para mí. Y también que te suscribas al canal, active la campanita. YouTube te va a avisar cuando yo traigo este tipo de videos. Cualquier otro video relacionado al mundo de las criptomonedas, de las minerías. Bueno, YouTube se va a encargar de avisarte. Y finalmente no queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.